Tenemos a Erick Rivero, el asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, para que nos dé algunos detalles de las acciones que se están tomando en favor de las personas damnificadas o afectadas por los efectos. Y sobre todo de ir en auxilio de los productores agrícolas de la zona. Erick, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Gracias por aceptar. Sabemos que debe estar bien complicado, pero el país necesita saber cuál es el camino que ha tomado el gobierno para ir en rescate de los productores agrícolas agropecuarios de la zona afectada por el huracán. Sí, básicamente hoy estamos en un recorrido que nos instruyó el presidente y él estuvo aquí también, en la zona del este. Estuvo en Higüey, estuvo en Alto Mayor y en El Seigo. Y primero, básicamente la orden ha sido de que primero la gente suplir las necesidades básicas de las personas que han sido afectadas, reponer la energía eléctrica que se ha venido trabajando intensamente, el tema del agua, que también cuando falla la energía... Sí, depende de la energía eléctrica, el agua. Así es. Entonces, bueno, para buenas noticias, en algunas zonas ya hoy se retravesó la luz. Por ejemplo, en Alto Mayor ya anunciaban ahora que cerca del 80% tendrá luz esta noche de lo que es el municipio Cabecera. Y el agua pues estaba trabajando con un campo de pozos que está aquí en Consuelo. Pero en el sector agropecuario, que es lo que realmente me toca, hicimos los levantamientos en muchas de las zonas, se está trabajando, se está trayendo equipos pesados sobre todo para poder tener acceso básicamente a las comunidades, sobre todo, primariamente eso. Porque la verdad es que fue un fenómeno que afectó muy duro, sobre todo la parte agropecuaria, claro, y también la parte humana de lo... Hace pocos minutos, pues el presidente estaba en un barrio de aquí de Alto Mayor, que realmente hay muchas personas afectadas. Pero en la parte agropecuaria, pues, se ha dado la orden primero de restablecer los accesos de manera primaria lo más rápido posible. Y entonces comenzar a hacer los levantamientos para, sobre todo, que no se pierdan cerca de 40.000 pintales de cacao que hay en la zona ya recogido. Estaban en secadero una gran parte de ellos y va a haber que transportar a otra parte del país para que no se pierdan. Y todo eso se ha venido coordinando. Y básicamente un tema que personalmente siempre me... es el tema de la ganadería. Que estamos en una zona ganadera 100%. Sí. Y que han sido afectadas muchas fincas de amigos, decenas de años de trabajo en muchos casos, pues en pocas horas se ven dañados de manera muy severa. Pero bueno, lo importante es que el presidente ha estado atento, que ha estado llegando la ayuda. Y que definitivamente el material de los hombres del campo es un material especial del que están fabricados. Y sabemos que más temprano que tarde, pues, se irán haciendo las reparaciones y tratando de retomar la normalidad en el menor tiempo posible. Yo vi unas imágenes, yo vi unas imágenes que me impresionaron mucho. En unas granjas avícolas de muchos pollos, muchas aves ahogadas. Mira, yo vi ese video. Ese video, a mí, estoy casi seguro que no es de ahora. Yo recuerdo haberlo visto hace unos meses. Ah, ok. Pero no quiere decir que no hubo problemas en la parte avícola. Pero aquí hay una de las empresas grandes, productora de avícola, que está por el valle, por ahí, que tenía cerca de 300.000 aves prácticamente ya de sacar. Eso es mucho pollo. Y afortunadamente hoy se pudo abrir el acceso porque el problema era, primero se le fueron dos o tres de las naves. Esa ya no tiene mucha solución. Pero las que quedaron paradas, el problema era el alimento de esos pollos que estaban vivos que ya se habían terminado. Y sin alimentos no pasan muchas horas ahí, pero se pudo restablecer la comunicación en esa parte. Y vamos a tener, por lo menos, esa parte cubierta de una de las empresas importantes, productora de pollo del país. Pero así hay, ¿qué te digo? Centenares de historias, ¿no? Y vivencia de cada uno de los productoras ha sido realmente un tema difícil estas últimas horas. Y murieron muchas veces. Murieron muchas veces. No, mira, realmente no tenemos un inventario, pero pienso que no. Realmente cuando ya hay una cultura ganadera como la que está en el este, pues más bien sufren las infraestructuras y las palizadas. Pero las reces ya hay una gran cultura de subirla a sitios un poco más altos, donde no pasen cerca cañadas y arroyos. Y yo pienso que en ese tema, no es que no, deben haber algunas, ¿no? Pero pienso que no debe ser muy importante la pérdida porque eso se puede manejar con prevención. Y pienso que ya estamos preparados para esa parte, por lo menos. Pero sí, sobre todo en la parte alta, han habido muchos daños a infraestructuras ganaderas. Hay, te digo, hay algunas historias que son bien, bien, bien duras, cosas que han pasado. Pero nada, el tiempo y la mano amiga del gobierno hará que pronto, pues, esté produciendo de manera intensa nuevas veces en beneficio de los consumidores del país. ¿Cuál es la producción mayoritaria en toda esa zona? ¿El cacao, cítricos? Cacao, hay café, cacao, cítricos, pero también había una gran producción de arroz en la zona de Miche, Chabana de la Mar. Caña de azúcar. Únicamente se había triplicado, caña de azúcar, el pasto. Sí, sí, ahí hay una, había algo de plátano, o sea, no le vamos a decir, el este no tiene esa gran cultura de sembrar, por ejemplo, los plátanos. Pero sí hay zonas importantes y habían productores, que conozco algunos, que estaban, habían incursionado hace un tiempo en los plátanos por aquí, por el este, y producciones muy bien manejadas y que lamentablemente fueron bien afectadas. Así es. Pero hay de todo, hay de todo. Pero básicamente el cacao, café, caña de azúcar y la ganadería, pues, han sufrido. Con relación al cacao, tú dices que estaban en almacenes, ¿no? Una gran parte ya estaba en secaderos. Secaderos. Entonces esos secaderos habían, y entonces se hizo una coordinación, hizo el ministro de Agricultura, consiguió unos camiones prestados y se lo están llevando a otras zonas del país donde hay secaderos y donde hay empresas que lo van a asumir para salvar esa producción, que además es una producción que genera también, pues, divisas. Claro. Y que hay que preservarla, sobre todas las cosas, porque esos ya productores hicieron su inversión y de eso viven. Y la idea es tratar de llevarlo más rápido, esa forma de vida de cada uno a la normalidad, para que pueda recomponerse en la región. Y esas plantaciones de cacao, ¿fueron afectadas? Sí, hay algunas que han sido afectadas. Le solicitaron hoy al ministro de Agricultura algunos grupos para podas en algunas partes de las zonas más afectadas. Y eso, todo eso se está coordinando y se va a comenzar a hacer a la mayor brevedad. Pero hoy, como es el primer día después de la tormenta, básicamente... Están evaluando, ¿no? Evaluando y además atendiendo lo que es primario, que es la gente. Los que están en refugios, los que se les mojaron sus aguares. Hay una presencia importante de los planes sociales por aquí, haciendo entrega de las cosas básicas, ¿no? Para el poder dormir, asearse y alimentarse sobre todas las cosas, que es lo primero. En la provincia de Altagracia, en Higüey, donde hemos visto que el huracán hizo estragos, ¿no? ¿Qué medidas se van a tomar? La producción agropecuaria en la provincia de Altagracia fue muy afectada. ¿Qué tú puedes decirnos de eso? Sí, sí. Básicamente lo mismo es que primero los accesos, que todavía hay muchas zonas incomunicadas. Básicamente eso es lo primero para hacer las evaluaciones completas. Son pérdidas importantes. Oye, bien, porque, por ejemplo, acabo de pasar por la zona de Atomayor, antes de que estamos llegando a San Pedro de Macorís. Y la zona de Atomayor, para darte una idea de la importancia que tiene, solamente dos días que no se pudo bajar la leche. La leche es solamente un solo de los productos. Por una razón u otra no se pudo ordeñar, no se pudo hacer las cosas como se hace siempre. La provincia hace más de 10 millones de pesos diarios y son dos días, ya se perdieron 20. Se van a dejar de estar en las manos los productores, ¿tú me entiendes? Entonces, son ejemplos así, que tal vez en la estructura económica del país podrían, pero bueno, no, pero para una estructura económica rural, de pueblo productivo, son mucho dinero que representan la diferencia entre estar en una vida digna como se hace trabajando y pasar el trabajo. O sea, que lo primero es adecuar los accesos para que las cosas que quedaron puedan seguir bajando y llegando a los consumidores y que puedan ir retomando la normalidad. Y ya el gobierno pues ha hecho, el presidente mismo ha dado la orden de que toda la ayuda necesaria pues llegue a los productores. ¿Cuál es la principal dificultad en los accesos? ¿Los postes de la energía eléctrica en el suelo? ¿Árboles? ¿O hay inundaciones que impiden el paso? Hay de todo, hay de todo. Todavía muy cerca de Atomayor y muy cerca de la carretera principal entre Atomayor y El Ceibo hay unas zonas, algunas zonas importantes que algunos pequeños arroyos que en el tiempo normal no son muchas cosas, pero todavía hay muchas zonas que no tienen acceso por el agua. Pero mayormente el tema también de los árboles en el piso, que ha sido mucho árbol en el piso, también ha traído problemas. Y claro, el tendido eléctrico, pero eso realmente las instituciones que velan por restablecer eso tienen una presencia importantísima hoy en cada sitio donde hay ahí habían camiones trabajando. Eso yo pienso que será muy pronto, que se va a resolver. Y los otros pues comenzaron a llegar los equipos amarillos para ir abriendo los caminos a los principales. Primero a los principales pueblos, Habana de la Mar, por ejemplo, hoy todavía a esta mañana no se podía. Están haciendo pasar, se están haciendo los esfuerzos para ya que quede hoy listo. Ya Miches, desde El Ceibo a Miches ya se abrió temprano en la mañana. Y así abriendo primero los troncales para después ir entrando a las comunidades ya más rurales, donde hay caminos secundarios, pues tomará posiblemente algunos días, pero se está trabajando con lo importante y a paso acelerado. Bueno, Erick, muchas gracias por este informe y nada, pedirle a Dios que le dé fortaleza a ustedes para que puedan seguir trabajando y logren lo más rápido posible para tranquilidad y la paz de todos esos dominicanos que hoy sufren en esa zona del país. Así es, don Yogi. Realmente, el compromiso de los productores siempre es dentro de todo. Se ha demostrado en todo momento en la parte de la gente que no hay que comer alimento para nadie, a pesar de que muchas veces las importaciones lastiman al productor, pues se cerraron los puertos del aeropuerto y no faltó comida. Y en este momento nueva vez aprueba el trabajo del hombre, la resistencia del hombre de trabajo, pues sabemos que lo vamos a superar y sobre todo por el interés permanente del presidente que las cosas se hagan, sobre todo para que la gente pueda estar de una manera digna en sus comunidades. Y se estaba trabajando para que todo ese activar económico que genera la producción agropecuaria, pues pronto esté normal. Y eso es lo que aspiramos todos. Y además, eso es beneficio para los consumidores, que en definitiva, eso sí somos todos. Así es. Bueno, Erick, muchas gracias por este tiempo que nos dedicaste. Erick Rivero, asesor del Poder Ejecutivo en materia agropecuaria, directamente desde la región este del país.